¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial malas noticias para Omar Montes en Supervivientes 2019. A tres días de acabar este reality, ya sabéis que este jueves es la gran final de reality de 3.5 que ha cambiado todo en televisión en los últimos tres meses, sobre todo de la mano de Isabel Pantoja y todas las trampas que hemos visto todos durante todo este tiempo. Pues digamos que Omar es el gran favorito de la audiencia, al menos eso parece en las redes sociales. Sin embargo, este concursante en los últimos días está enseñando otra cara a los espectadores que está dejando a la gente con la boca abierta. Básicamente estamos viendo cómo habla mal de sus compañeros cuando piensan que no lo está grabando. Por ejemplo, cómo habla fatal de Albert, cuando Albert ha sido el gran apoyo de Omar en los últimos días, sobre todo de Isabel Pantoja. Yo creo que se arrimó un poco Albert porque era el que pescaba, el que hacía las cosas más importantes en la isla y yo creo que ha sido una manera de aguantar hasta la final. Y otra parte negativa de Omar ha sido cómo ha acompañado a Isabel Pantoja en toda su trayectoria en reality. Y ya sabéis que aunque Isabel Pantoja esté siendo muy aplaudida en el programa y muy, vamos a decir, cuidada por los presentadores y por la productora de cara a la galería, de cara a los espectadores, Isabel Pantoja ha sido una auténtica vaga que no ha hecho absolutamente nada y que la prepotencia que gasta no es normal. Es de muy mala educación lo que está haciendo Isabel Pantoja. La prepotencia que gasta y yo creo que el estar con Omar también ha hecho que pierda mucha imagen. ¿Vosotros qué pensáis? Yo me voy a mojar y creo que los grandes ganadores tendrían que ser o bien Mai, que ha sido puro corazón en la isla frente a toda la maldad que ha rodeado este reality y sobre todo de los compañeros tan raros que le ha tocado. Y al ver hay que reconocer que aunque guste o no guste, lo que hace a veces es un auténtico superviviente, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo y muchas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeo diarios. Tienes cadena con JoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!